Hola, ¿y cuál es tu trauma? Sorpréndanos. Eh, de niño a un primo mío le cayó un portón encima. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Espérate. De niño a un primo tuyo le cayó un portón encima. ¿Cuál es la dimensión de este portón? ¿Qué portón es? ¿Es una casa? ¿Es un edificio? ¿Es qué? Sí, la casa mía. ¿De tu casa? Correcto. ¿Y fue culpa de quién? Puede que sea mía, puede. ¿Por qué sabía esto? ¿Cómo fue? ¿Le cayó así? ¿Y lo aplastó? Eh, básicamente. ¿Qué le pasó? Eh, íbamos ya en el colegio. Y yo le doy el portón para entrar a mi casa. Y los vecinos estaban haciendo construcción. Ajá. Y en Maraca hay muchos guajiros. Entonces los guajiros jodieron el portón. Y el portón le cayó encima a él cuando yo le pasaba. O sea, tú en teoría nos dijiste hace unos minutos que capaz era un poquito... ...tu culpa, pero de repente es culpa de los guajiros. Solo que yo escuché capaz... O sea, o puedes tener razón o puede que seas racista. Puede ser. ¿Y qué le pasó a tu primo? ¿Cuáles fueron sus heridas? Eh, se le partió el cráneo... ¡No, manico! O sea, fue un accidente que casi se muere. Sí, tuvo heavy. ¡Qué mierda! ¿Te sentiste culpable cuando fuiste? Creo que el dueño me tiene como... Arche, güey. Bueno, obvio, güey. O sea, le rompiste el cráneo, ¿me entiendes? Los guajiros, le rompieron ahí. Y cuando él pasó, pasó así... ...y él así... ...y tú te mató a los guajiros. Todos los son demasiado rápidos, ¿verdad? No es posible, ni los pey. ¿Cómo fue culpa a los guajiros? Tanto menos. Porque... ...el portón se acabe porque... ...lo que aguantaba el portón... ...lo que estaba... ¡Tantos guajiros! ...que eran tan racistas, ¿verdad? Pero eran tan racistas sus familias que... ...el videojue ir tras su trabajo. ¿A dónde se conoce ahora los guajeros? ¿Cómo es ahí los guajeros? ¿Qué fue el primer? Bueno, ese es un primo tuyo Ok, entonces ellos estaban trabajando al lado y como que hubo un medio pedito ahí, nos ajustaron algo bien, ¿va por ahí? Correcto ¿Eso fue hace cuánto tiempo? Era como... como 14 años Ah, mierda, ¿y dónde está tu primo ahorita? En Houston Ah, mierda, ¿y no se habla? ¿No son amigos de ellos? Eramos muy pegados, pero ya no Él se quedó pegado, que es diferente A la reja Ah, Eli, me contaste que tenías traumas, que querías contarles vos, ¿correcto? Ah, estuve siete meses preso Ajá Te voy a preguntar, ¿por qué estuviste preso? Ya nadie está juzgando y nadie importa, solo por policía ¿Porque me entregué? ¿Porque te entregaste? No Mira, no Es que una situación tan genial, ¿no? ¿Pero por qué te entregas a la policía? Esa es la pregunta Ah, ¿porque era policía? Ah, ¿porque era policía? Ah, ya entendí, ya entendí Que se caiga de fuego aquí Bueno, hay disculpas, todos ilegales a ti ¿Y en esos siete meses? No tenía nada que hacer Encontrarse A ponerse perlas en el ¿Perdón? ¿Te comenzaste a poner perlas? Ya va, ya va, necesito escuchar esto ¿Qué te pusiste en el huevo? Se estaban colocando perlas Yo no No Se estaban poniendo perlas ellos Yo no Y voy antiperlas ¿Qué es que se pongan perlas? Tipo, salsillos Eso Como las pelotitas de la botella de Wix Que se meten por dentro de Wix Ah, claro Para que hagan como un efecto Como un dinosaurio Porque todavía no... El condón por los lados naturales El huevo de una así como... ¿Has dormido, pa? Dos pelotitas adentro Si, el mundo se me hagan de un corazón Y... No, 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 no No, 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 no Siento que me está bien No, 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 no No, no, no Mira, te puedo hacer corazones Te van a asumir a mí Te van a asumir a mí ¡Wow! ¿Y tú le has escuchado de eso antes? Esta es la primera vez que he escuchado eso Yo también era aquí Yo era el empresario Este día ¡Maaah! Tú importabas La perla Y empezaste a ver ese perro Claro, es malo Mierda ¿Y te pasó algo con eso? ¿O tu trabajo solamente es algo? ¡Se lo hizo! ¡Se lo hizo! Miren, miren, se lo curioso Miren, se lo curioso ¿Ustedes están riendo porque creen que el amigo es un sapo Cuando el amigo me queda de pruebas? ¡Suscríbete al canal! ¡Qué interesante! ¡No! Lo entiendo es el usuario. ¿Ayer vengan a Perlas en hoy? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Ayer? ¿Hay las安as bienes? ¿Tienes verdad al pipi? ¿Qué dijo? Ah, entonces queda ahí para siempre Mierda Tiene que ser la peor otra del universo El proceso de marcha ¿Cómo era el proceso de marcha? ¿Qué haces en el pipi? Que lo hacen entre dos personas ¡Bravo! Que lo hacen entre dos personas Ok, entonces tú lo pones ahí Y te abren Uno se encarga de estirarte el cuero Uno se encarga de estirarte el cuero Y el otro de ir metiendo Alguien te rompe con un cuchillo Alguien te rompe con un cuchillo Te meten la peor y luego te meten una gasa Como para que te pures Ahora, esta es mi pregunta O sea, esto fue en el... Tú fuiste siete meses presos ¿Correcto? ¿Mes qué? ¿Qué hiciste esto? Eh... Otra vez, en realidad la respuesta Pero lo que quise decir Esa es la luz, allá me la puedo ver igual Ahora, lo que quise decir es De siete meses que estuviste preso Te pusiste pertenece en el huevo En el mes número ¿Qué? Para saber que está en la día de acá O si estabas, tipo, muy así a salir O muy al principio O con el cuarto A mitad de tu sentencia aproximadamente ¿Correcto? Ok ¿Cuánto tiempo se tarda esto en durazos? Un mes Un mes O sea, un mes más Ok En estos dos meses que tenemos De la cárcel Tú perleado, ¿no? ¿Estrenaste el pifí perleado? Ya va, que el amigo no da bien Pero tiene huevo, huevo Eso es lo que ando con moviendo Con el pan ahora Que colaboran Y para ver que... Coño, pero... Pero ¿por qué? ¿Tradayas que se te coja a ti? ¿O no? No, no, en serio Te hago una pregunta ¿Esto tú lo estrenaste ya fuera de la cárcel? Todavía no Ah, porque fue este marzo ¿Tienes dos semanas? ¿Tienes dos semanas? Ojalá hoy consigas a alguien A quien perrear Tú Y un aplauso para ellos Se muere tu mejor amigo Se muere tu mejor amigo por tu culpa Dárselo por bien Ahí está ¿Cómo es tu nombre? Johnny Educado Johnny Eres muy educado para ser un asesino Muchas gracias Muchas gracias Bueno, resulta que tengo un tronco con la bicicleta Porque mi mejor amigo Teníamos como 7, 8 años Y nos va a buscar Eh, papi, vamos a dar una vuelta en la bicicleta Bueno, vamos Resulta que se monta una acera Y yo voy en la carretera Y yo vengo y le digo Pero papi, cambiame el puesto Porque me gusta estar en la carretera, ¿no? Bueno, vale Me llevas todo así Coño, no, o sea En dos bicicletas diferentes De la gita y la gita O sea, y él iba en la tierra Y tú ibas en la carretera Correcto, correcto Y yo dije Pero, yo me sigo de un buen Voy a cambiar, ¿no? Y entonces él me dice Mire, marico, pero bueno, dale Y era un poquito mayor que yo Tenía como 9 Y yo me paso Y ver, abro Nos pasaron 3 minutos Y sentí el coñazo Y yo, mierda, marico Y yo caigo en cuenta Y estamos como una cuadra de la casa De su casa Y fui a buscar a su mamá Y cuando llegamos Estaba llegando la ambulancia La cosa, tal Y lo estaban montando Y yo quedaba como que La culpa fue mía, ¿me entiendes? Y bueno, pero Inconscientemente fue Sí, o sea, uno cree Tú te haces los escenarios Exacto Y entonces Si no le hubiera cambiado Exacto Exacto Y de repente No, así fue de fiesta Entonces la mamá se monta Y él no podía casi ni hablar, ¿no? Y era un borracho Y se iba a fuga Entonces él no podía casi hablar Y la mamá le preguntaba Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, tú Y yo, bueno, ajá Nos fuimos atrás de la ambulancia Tú nos llegamos Y tú tenías que contar A su mamá Sí Pero, o sea, no todas Te contamos a su mamá No todas Bueno Y que bueno Te tengo la mitad de una historia Vino a un borracho Y atropelló A uno de los dos Y uno me dice ¿Cómo? Y entonces cuando llegamos al hospital Yo me le fui atrás En el carro con mi mamá Y llegamos al hospital Y ella se baja llorando Y me, como, me beben Pero, ¿qué pasó? Porque no fue Dime qué tal Cuando Yo le voy a decir Pero él te dijo algo Se baja el enfermero Y no llegó vivo O sea Y yo, ¿cómo que? Pero no te dijo nadie No, 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 no Y yo Bueno, y Y ahí quiero ¿Entendés? O sea, nunca le dije O sea, bien en el sentido Que coño No, que ahí como tú Espera La culpa fue tuya No, no, no Nunca fue tu culpa Bueno, pero algo así Yo siento mucho Que hayas pasado por eso Fue culpa de la persona Borracha Exactamente Mira, coño Qué cabrón Lo siento mucho Pero que Sí Que el tíctor Es tan de mierda Que el tíctor Es que vivir Pasar y vivir eso Estoy seguro Que ser el carajito Te condiciona tu adolescencia Y todo Coño, sí No te llevas con las bicicletas Vendí Erg, ahí No, ya no te gustan ¿Verdad? No ¿Eres tu mejor amigo? Sí, sí, sí En mi infancia Sí, bueno No llevo papá más fira No levo papá más fira